Muchísimas gracias por continuar en la emisión de 1 a 3 en la octava noticias. Vamos a los escenarios de Edgar Estrada, que hoy nos tiene una entrevista muy, muy especial con una de las figuras de mayor reconocimiento y mayor influencia de nuestro tiempo, columnista en medios internacionales, portada de las revistas más importantes y bueno, ya premiada también por la Academia, reconocida en múltiples ámbitos. Ya, no digo más, Edgar, cuéntanos tú adelante. Así es, Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte esta tarde. Vamos a platicar con una mujer, como lo acabas de mencionar, que se ha presentado en los más importantes festivales a nivel mundial. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood la consideró para el Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en Roma. Ella es Yalitza Aparicio. Qué gusto platicar contigo para el público de La Octava. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme estar con ustedes y igual estar con todo el público. Qué gusto platicar contigo, Yalitza. ¿Te considerarías exitosa el día de hoy? Pues muchas gracias, pero bueno, el estar en donde estoy ha implicado mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha seguridad de lo que estoy haciendo. Hace un rato me decían también es mucha fortaleza para seguir confrontando todas aquellas críticas que han sucedido, pero como les decía, lo hago de la mejor manera es aprovechar todo lo que te digan y ver de qué manera seguir creciendo. ¿Te importan las críticas? A estas alturas ya no. En un principio era complicado porque sentía la presión de representar dignamente al país, pero después dije, haga lo que haga, siempre habrá alguna persona que no le parezca, siempre van a haber comentarios negativos. Ahorita, en un principio era, no, pues la película no vale la pena, o ella no es actriz, o no hizo bien su trabajo, o va a ser la única película que haga. Y si hago otra película van a decir, no, pues que chapa, o no sé, van a salir muchos comentarios. Lo importante va a ser a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero hacer. Yo creo que eso es en lo que me he enfocado ahora, por eso es que digo, ya basta de ponerle atención a la gente negativa, solamente lo haré cuando su comentario me haga crecer más o prepararme más. ¿Qué buscabas cuando hiciste Roma? ¿Querías el éxito? No, no buscaba el éxito. Ni siquiera sabía qué iba a deparar con la película. Lo único que pasaba por mi mente es poder dignificar el trabajo de las trabajadoras del hogar. En un principio solo el trabajo de mi mamá. Cuando se dio todo lo del tour, me di cuenta que estaba dignificando el trabajo de muchas personas más, que estaba poniendo frente a la pantalla o frente a la vista de todos la diversidad que existe en México. Y fue ahí donde me empecé a dar cuenta de qué es aprovechar la oportunidad que tienes de estar frente a las cámaras y de decirle al resto del mundo, claro que puedes, deja de escuchar comentarios negativos donde te dicen por tu color, por tus acciones, no puedes, por tu origen no puedes, al contrario, esfuérzate y hazlo. Por supuesto que el camino va a ser difícil, pero si te esfuerzas lo vas a lograr. ¿Cómo se da la invitación para participar en el New York Times? ¿Sólo fue por un artículo? ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente fue un artículo, una invitación, la verdad, muy halagadora. Qué increíble poder tener esta oportunidad. La invitación comenzó para hablar sobre, para mí, qué significa el arte. En un principio tenía como el temor de cometer otro error, de decir, ah, la sociedad me va a volver a juzgar o se van a sentir ofendidos. Y después dije, bueno, es respetable el punto de vista de cada persona, así que lo voy a hacer con el amor más grande que le tengo a mi país. Y yo sé que hay algunos temas dolorosos que se tocan por ahí, pues son reales y no debo de quedarme callada si tengo la oportunidad de hacerlo. Necesito que nos demos cuenta y no solo en México, que alrededor del mundo se den cuenta de lo que está pasando. Hablando sobre este activismo, ¿qué le platicas al mundo sobre México? ¿Qué le cuentas a la gente? Les digo siempre lo maravilloso que es México, lo diverso que es la gastronomía tan amplia que tiene, esta diversidad en paisajes maravillosos, porque en México tenemos todo. Y al mismo tiempo trato de hablarles sin ser insensibles sobre lo que pasó en mi situación. Y no porque yo quiera como estarlo recalcando, sino muchas veces porque las personas me insisten en decirme, es que no sabíamos que los mexicanos son de color o no sabíamos que existen estos mexicanos con estas características. La publicidad que vemos, las novelas que vemos, los programas que vemos siempre son con personas de tez clara, con personas rubias, con ojos de color y pues nos vienes a demostrar algo muy diferente. Entonces trato de decirles, no, somos muy diversos. Claro que existen personas de color, por supuesto que tienen ojos de color. Por supuesto que existen también personas blancas, de diferentes estaturas. Y esa es mi intención ahorita, tratar de mostrar la diversidad que tenemos y que al mismo tiempo nosotros como mexicanos nos sientamos orgullosos de lo que tenemos. Hablando justamente de racismo, ¿le importa la gente, la raza, la condición social, sexual? Siento que todavía nos importa. Todavía muchas personas desean convertirse como las personas que ven en pantalla. No sé, tal vez muchas personas ya vieron que en redes sociales está circulando un video con respecto a cómo nos muestran a otras partes del mundo. Y te das cuenta que sí, que seguimos viendo esos ideales o cómo quisiéramos ser, negando nuestras características. Y esto es consecuencia de lo que vemos. Igual es algo de lo que tocaba en el artículo, por ahí en una parte, donde les mencionaba que yo nunca había visto en la pantalla a personas que se parecieran a mí. Y que por lo tanto esto te hace llegar a un punto donde dices, bueno, es un mundo que no me pertenece. Retomando tu artículo en el New York Times, en donde hablas precisamente sobre arte, como lo acabas de mencionar, ¿para qué debe usarse el arte? Tomando en cuenta que incluso hay mensajes en contra de la mujer. Lo vemos recientemente en la música. Yo creo que el arte cada quien lo va a usar como mejor considere que es correcto. Yo en lo personal estoy tratando de utilizarlo para transmitir mensajes que van de acuerdo con mi ideología, con transmitir respeto, con transmitir equidad, con mostrar esta diversidad. Y siempre he dicho, es respetable lo que hacen, pero creo que sí deberíamos de cuidar qué estamos haciendo con las futuras generaciones. Mencionabas sobre la música. En estos últimos días yo he escuchado canciones que hablan sobre las mujeres, sobre el respeto, sobre los cambios que estamos haciendo. Por ahí escuché apenas una canción de Julieta de Negría, donde decía, claro, es momento de que las mujeres también seamos escuchadas. Y no solamente es ella una de las personas que han hecho este tipo de canciones. Hay muchas. Yalitza, ¿qué le dices a las mujeres que sufren de violencia? Bueno, ese es un tema complicado. Como muchos lo saben, la ONU Mujeres anunció que durante esta pandemia la tasa de agresiones hacia la mujer está creciendo, porque muchas mujeres están quedando en casa con toda la familia y no se está respetando a las mujeres que están sufriendo violencia en el hogar. Quienes están sufriendo de violencia necesitan buscar ayuda, porque muchas veces uno como vecino o solamente que observaste, no puedes hacer nada si ellas no desean ser ayudadas. Son muchas situaciones que se han presentado así, donde no aceptan la violencia que están pasando en su hogar y no aceptan una ayuda. Así que lo primero es reconocer si están pasando por una violencia y buscar ayuda. Actualmente hay muchas organizaciones que apoyan a la mujer, que les brindan este apoyo y es lo que deben de hacer, realmente darse cuenta y buscar apoyo. Hablando de apoyo, ¿te sumas a una campaña a favor de las trabajadoras del hogar? Así es. Desde la película nos hemos sumado a esta campaña. Ha tenido muchos frutos. La película ayudó a darle un auge más grande a lo que era su lucha social, que venía de años atrás. Así que es gratificante ver que ahora ya no solo es el elenco de Roma quien apoya estas causas. Vemos que se unen diferentes celebridades que comparten los videos y que están haciendo concientizar a su público. Yalitza Paricio, gracias por platicar con nosotros para el público de La Octava y permitirnos conocerte un poco más como persona y sobre lo que piensas de lo que sucede actualmente en la sociedad. Muchas gracias a ti y gracias al público por permitirme este tiempo o darse este tiempo para escucharnos. Muchas gracias, Yalitza. Pues sin lugar a dudas, Luisa, una mujer que nos comparte estos puntos de vista sobre lo que está aconteciendo, no solamente en México, sino a nivel mundial. Qué bellísima entrevista. Y bueno, Yalitza, brillante, solidaria, un gran ejemplo sin duda para todas y todos nosotros. Y como bien lo dijo, el mundo y todas las artes deberían ser absolutamente incluyentes para que sepamos que cabemos todas y todos, Edgar. Definitivamente una mujer que nos comparte su opinión y de lo que ha visto y ha vivido justamente después de realizar Roma con Alfonso Cuarón.